Yo no sé, mamá. Chacho, estate quieto, coño, muchachito. Quieto, tiburón, agárralo. Toma, coño, la characa, mira allá, mira allá. Coño, muchacho, el diablo tan flaco y tan feo, coño. Sé jambroso, coño, pero es que tiene el culo seco, coño, como un gusagay. Por jambroso, mira el mulinigo. Dame la mitad, coño, para no me arrancarte el alma. No seas jambroso. Dame la mitad, coño. Para la mitad, coño, muestro de hambre, coño. Por eso que no le compro la ley, si no le compro nada, tres pasitos, coño, no puedo comprar ese desgraciado del diablo. ¿Puja, qué es? Mañuelito, mañuelito, mañuelito. Es pañuelito. Una viejita de 30 años, ¿qué te parece, coño? Uno tiene que ver, coño. Este moreno aquí me está picando caña, coño, ¿qué es lo que busca los 12 días? Ay, me busca el trabajo, coño, no estoy ahí, ¿no? No. No. No, no, no. No, no, no. Toma, esto para ti. Él no va a coger esto. No, no, no. Si me da chalaca, muchacho, derraco el alma. Esto es tuyo, mira. Yo, por eso te va a ser muestra hambre, coño. No le haga coño, ¿qué paico? Y, con lo que está por ahí, una esquina vicioso. Yo lo visto volviendo y fumando marihuana. Creo que tengo una esquina, coño, con los tigres. Es un pescato el papá, el muchacho. Así va a salir del hijo, coño. ¡Oh, vale!